Hoy vamos a preparar chifles de plátano como si fueran de fábrica, pero aquí en el campo a lo natural y con manteca de cerdo y con leñita que es mucho mejor y más natural y como siempre lo primero que tenemos que hacer es prender la candela para que el horno vaya calentando y vaya cogiendo fuerza el fuego continúo quitándole el cuero a la manteca picamos la manteca en cuadro, ponemos la olla, con mi color a llama alta y agregamos la manteca agregamos sal al gusto y revolvemos para que no se mace aprendiendo a cocinar para cuando me vaya a estudiar gastronomía miren estos chicharrones quedaron perfectos, la verdad que la manteca ha soltado bastante, bastante líquido esto aquí vamos a comer también con chifles, que estos chicharrones son deliciosos miren que deliciosos chicharrones y ahora pelamos los plátanos y pueden observar que solo con esta tabla artesanal se pueden hacer unos deliciosos chifles nomás tienen que ajustarla a la medida porque a veces se mueve la cuchilla y no queda bien tenemos que estar super pendientes también de los plátanos, revolviendo, que no se nos vayan a quemar la manteca tiene que estar bien caliente mientras se fríen los chifles quiero mostrarles mi nuevo hijo yo tengo de hijo unos codornices de hace meses ya y por curiosidad eché unos huevitos en paloma para ver si reventaban y reventó uno ahora quiero que ustedes me ayuden diciendo cómo los puedo alimentar cómo hago para criarlos porque tiene un día de reventado y no sé qué darle de comer si alguna vez han criado pues ahí me pueden dar un consejo y aquí están los codornices ellos todos los días ponen, les comento son bien ponedores, con buena agua y buena comida los tengo encerrados porque no pueden andar sueltos y no sé cómo hacerles una casa denme una recomendación por ahí cómo les puedo hacer una casa aquí en el campo para yo hacerles un video de cómo hacerles la casa así que miren aquí está el hijito, ojalá se cría ahí estamos mostrándoles si se cría o no se cría y si no se cría pues no les voy a mostrar nada porque me va a dar mucha pena porque él es mi hijo, lo considero mi hijo solo que lo reventó una paloma vamos a los chifles de nuevo ya están listos los chifles y con sal al gusto y lo voy a acompañar de ceviche de camarón mixto con huacuco o no sé cómo le llamen a ustedes ese pescado miren qué bueno estamos heredando chifles súper crocantes están los chifles listo y así es como preparamos la merienda hoy día para mí y para mi familia gracias por acompañarme en este video recuerden que soy Josito y nos vemos en un próximo hasta la vista y nos vemos en un próximo